Hola, yo soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamiento, Papiamiento Shelly 58 Hoy tengo una invitada muy especial en mi canal de YouTube que tengo mi mamá Se llama Elizabeth y muchos me han dicho, hago un video con tu mamá Y claro, tengo que hacer un video con mi mamá Y aquí estamos para hacer un video junto Pero en el resumen quiero decir, mi mamá vive en Aruba Y está conmigo de vacaciones, ya casi se regresa Así que nada más y nada menos para hacer un video en Papiamiento con mi mamá para ustedes Así que el video lo vamos a hacer de una forma diferente Voy a preguntar a mi mamá 10 preguntas que he escrito aquí en mi libreta favorito Que me regaló el blanquito Sobre mí y mi mamá tiene que contestarme en Papiamiento Tiene que ver si ella de verdad me conoce o no me conoce Si se ha olvidado de mí o no sabe nada de mí por todos esos tiempos Que no estamos viviendo juntos Yo soy la mamá de Jorn Estoy aquí para la pregunta que ella va a hacer Bueno, pregunta número 1 Lo digo en primero en español Desde eso lo voy a decir en Papiamiento Así que ustedes pueden aprender en Papiamiento, claro Pero ustedes también pueden entender porque lo voy a decir en español A ver, ¿cómo tanto conoce mi mamá? Mi mamá me conoce ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Blau Blau, mi mamá dice azul Descualificado Un punto menos De los 10 todavía queda 9 Un punto menos Definitivamente a mí no me gusta el azul para nada Colores favoritos tengo bastante Me gusta el amarillo, me gusta el rosado, me gusta el rojo, me gusta el blanco, me gusta el beige Así que de todos esos colores mi mamá no pudo responder ni uno Blau, azul No Pregunta número 2 ¿Qué tipo de ropa me gusta vestir más? ¿Qué tipo de paña me gusta vestir más? Vestido largo ¿Apablamiento? Chimí largo Chimís Chimís Correcto Un punto para mi mamá Chimís Vestido A mí me encanta poner vestido Me gusta vestir chimís 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 Número 3 ¿Cuál accesorio nunca, pero nunca quedo sin ponerme? ¿Cuál accesorio nunca me nota queda sin vestir? Rechoré cadena Cadena no Él dijo pendiente y cadena Collar Collar me quedo sin vestir collar Pero pendiente siempre Me encanta el pendiente Así, ¿daría mi mamá un punto o medio punto? No sé O medio Así que mi mamá tiene dos puntos Dos puntos Renchi o reya Me gusta vestir renchi o reya Nunca me no falte accesorio de renchi o reya Seguimos Pregunta número 4 ¿Cuál maquillaje me gusta usar más? ¿Qué tipo de maquillaje me gusta usar más? ¿Qué makeup me te gusta usa? No Entre, vamos a decir, mascarilla Eyeliner Lipstick 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 Otro punto para mi mamá Me encantan los labiales Lipstick labiales Lipstick Mi gusta usa lipstick Tres puntos mi mamá Va bien, va bien, va bien Vamos a ver esto ¿Cuántos años tengo sin ir a Aruba? 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 Diezcinco años Diezcinco Diezcinco Se falló Dice quince Diezcinco 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 Desde el dos mil diez No me fui a Aruba Casi trece años va a cumplir este año Sin ir a Aruba Trece años Diez tres años Sin ir a Aruba Mi mamá dijo Diezcinco Que es quince Y dijo también Diezcinco 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 ¿Cuál es mi mascota favorito? Cuarta mi bestia con más me gusta ¿Cuál es mi mascota favorito? Cuarta mi bestia Puedes decir dos Dijo uno o dos Puedes decir dos Pero también puedes decir uno Cuarta mi bestia con más me gusta Cacho y pushy Cacho y pushy Perro y gato Y lo dijo bien en orden Me encanta el pero más Pero también me gusta mucho El pushy El gato Cacho y pushy Gato y perro Muy bien Cuatro punto Si tengo una casa en el campo ¿Cuál de los animales seguro voy a tener en ese campo? Me puedes decir cuatro Si metí un caso en el campo Burrico Ah me gustaría hacer un burro Si un burrico Bueno Si tendré un campo Si metí un campo Lo metí Según mi mamá Galinha Carné ¿Qué más? Burrico Pajarito Cacho y pushy Si tendría un campo Tendría exactamente esos animales También conejo También pato Pero si tenía un campo Tendría gallina Gallina Galinha Pushy Gato Cacho Pero Carné Carné es en español Oveja Pajarito Pajarito Burro Burrico Si Muy bien Cinco puntos Para mi mamá Y vamos con la pregunta número ocho ¿Qué son las cosas que me gusta hacer? Me puedes decir solamente dos ¿Qué comita gusta así? De la casa, comida y no de la Lo ha dicho bastante Limpiar la casa Limpia casa Hacicumida Y modelar Bueno Eso en sí es mi rutina Si me encanta limpiar la casa Yo limpio la casa todos los días Mita Hacicas Limpia Turdía Cuchina Turdía Aunque no me gusta cocinar mucho Y sacar fotos Modelar la ropa Es que me encanta modelar la ropa Muy bien Seis puntos Mira mi mamá Si me conoce Ya tiene Más que mal ¿Qué me haría Dolor? Kiko Lojasimi Dolor ¿Qué es un mono? Cualquier cosa Uno o son Más que quizás Importante hay más cosas Pero uno o son Kiko Lojasimi Dolor ¿Qué me haría dolor? ¿Aguja? Un aguja Bueno Tiene razón A mí Yo tengo miedo de vacunas Así que me haría dolor Pero también me haría dolor Cuando la gente me ignora Cuando hay injusticia Cosas así Cuando meten con los niños Me haría dolor Pero mi mamá dijo Un angúa Un vacuna Bueno ¿Cuánto punto? Seis puntos Ok Vamos con el último Para mi mamá Porque mi mamá ya está Muy asustado De la pantalla No es así farandulera Como yo Pero bueno Me lo hizo para complacer A mí Y a ustedes Porque los que han preguntado Mucho ¿Qué parte del día Me gusta más? ¿Por la mañana O por la noche? Esta es un pregunta Muy, 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 muy Muy profundo A ver ¿Qué parte del día Me gusta más? ¿Mainta o fanochi? ¿Parte mainta? Sí Mi mamá parece un beso Sí Soy una persona de la mañana Me disfruto más del día Soy así Tengo la energía arriba Y con el día me voy abajo Y en la noche ya Quiero estar solo Viendo una película O algo así Pero sí Mi ta un hende Di mainta Me gusta más Mainta Bueno Esto es el fin del video Espero que ustedes Hagan disfrutado mucho Con mi mamá Esto va a ser un recuerdo Para siempre Si te gusta este video Deja un like Deja tu comentario Déjanos saber Y nos vemos en el próximo ¡Chao!